Hola, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del prólogo del libro Libertad. Pregunta número uno. ¿Quién fue Fulgencio Batista? Pregunta número dos. ¿Quiénes pensaban que Batista era una buena opción para Cuba y quiénes pensaban que era una mala opción para Cuba? ¿Y por qué? Pregunta número tres. ¿Quién organizó una rebelión en contra de Batista? Pregunta número cuatro. ¿Quiénes pensaban que Fidel Castro era una buena opción para Cuba y quiénes pensaban que no lo era? ¿Y por qué? Muchísimas gracias por compartir sus respuestas. Adiós. ¡Gracias!